Tenemos ya listo un contacto, me dicen, con Argentina, un contacto telefónico para hablar sobre una decisión que ha tomado la justicia de ese país y que reconoció que Chile sí tiene el derecho de pedir la extradición del ex líder del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, me refiero a Galvarino Apablaza. Queremos profundizar en ese tema y para ello establecemos comunicación ahora con el abogado defensor del señor Apablaza, Roberto Jansón. Muchísimas gracias, abogado, por este contacto con Chile. ¿Cómo está usted? Ando bien, pero en honor a mis padres tengo que decirle que me llamo Rodolfo. Ah, perfecto. Acá teníamos nosotros un error. Ah, fue mío. Yo dije Rodrigo y en realidad Rodolfo. Tiene toda la razón. Rodolfo, gracias por esa aclaración. Pero usted dijo Roberto, no Rodrigo. Pero no importa. Perfecto. Rodolfo, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué explicación tiene usted para el cambio en el devenir del señor Apablaza en su historial en Argentina cuando él consigue el asilo? Hoy día la justicia argentina se ha informado, ha confirmado el derecho del Estado chileno de pedir la extradición del señor Apablaza. ¿Qué explicación tiene usted para eso? Un par de declaraciones. En primer término, no ha cambiado de ninguna manera la situación de actualidad en Argentina. Ese es el primer punto. El segundo punto es que no son los jueces argentinos, ni el Estado chileno, sino la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Refugiados, que prohíbe expresamente que los Estados que originan las causales por las cuales se le otorga a una persona una protección internacional como es la del estatus de refugiado debido a distintas razones, en este caso por persecución política, ese Estado que origina esa situación, insisto, tiene prohibida cualquier tipo de participación de dar su opinión o lo que fuera en el trámite de refugio. Por lo tanto, más allá de lo que hayan dicho estos jueces, que se equivocan, yo creo que se equivocan porque desconocen el derecho internacional de los derechos humanos y especialmente el de los refugiados, más allá de lo que digan estos jueces, insisto, la Convención Internacional es muy clara y por eso le digo que no ha cambiado absolutamente nada. Solo se trata de una discusión que se está dando, como siempre se da en materia de derechos, porque el derecho es sobre todo política y se está dando porque hay una fricción política y esto no hay que desconocerlo, pero de todas maneras le digo, le insisto, que la situación de actualidad se agarra sigue igual y que la Convención es clarísima y que yo creo que en definitiva la Corte Suprema Argentina lo va a terminar diciendo en algún momento, que será de acá a un año, dos años, ya los tiempos no los podemos manejar, pero la Corte se va a expedir definitivamente en algún momento para decir lo que dice la Convención Internacional, que Chile no puede ser parte de ninguna manera, no puede cuestionar el refugio. Y una cosa más le digo en este contexto, que el Estado chileno insista en cuestionar el refugio, que yo entiendo que no le guste, pero está hecho, eso implica querer dañar gravemente la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos y esto el Estado chileno tiene que reconocer, tiene que darse cuenta que no puede insistir, aunque no le guste, el refugio del señor Apablaza. Imaginémonos que cada refugio que se da en cualquier lugar del mundo sea cuestionado por el Estado que genera esas condiciones por las cuales se da la propensión internacional, estaríamos volteando la Convención Internacional. Esto es lo que está haciendo Chile y es lo que debemos impedir. Sigo sin entender porque es bastante clara su explicación respecto de que hay un organismo internacional que vela por los refugiados, pero si eso es así me parece preocupante que los jueces de Argentina entonces desconozcan aquello, porque no logro entender entonces cómo la justicia argentina se pronuncia respecto de algo que usted señala es tremendamente claro y que señala el organismo internacional. Porque a los jueces se les ha pedido que discutieran una cuestión de derecho administrativo que es una cuestión de derecho interno de la Argentina, del Estado argentino. Y los jueces no pueden, no entienden, porque desconocen, insisto, supongo yo que por desconocimiento de los derechos humanos no entienden que en la Convención establece otra cosa. Pero yo estoy tranquilo porque lo va a decir en algún momento la Corte Suprema. Entonces, se trata solo de una equivocación de los jueces, que será enmendada en algún momento la defensa que está representando los intereses, el señor Apalaza va a presentar un recurso extraordinario y la Corte lo va a enmendar, yo supongo que con los términos, con los tiempos que se lleva la Corte tomará por lo menos un año y medio. Siguiente pregunta. Considerando lo que usted nos acaba de comentar, que esto sería una equivocación de los jueces, las ventanas de tiempo que se manejan para que esto llegara a la Suprema y eventualmente se tomara alguna decisión ya firme respecto de esto. Los plazos, me dice, ¿debieran ser un año y medio mínimo? ¿Podrían excederlo? Sí, digamos, esto tómelo muy con pinzas porque puede suceder en menos tiempo o en más tiempo. La Corte no tiene tiempo para resolver este tipo de cuestiones. Así que no le puedo establecer concretamente en cuánto se sabrá. Respecto de la situación en la que se encuentra el señor Apalaza, usted nos puede aportar información en qué estado está, su salud está manejada correctamente. ¿Cómo está él? Sí, es la misma. No, es la misma. Es la misma de siempre. Él está aquí haciendo su vida con su familia. Perfecto. ¿Y su estado de salud es completamente normal? Sí, sí. Ok. Bien, abogado, le agradecemos este contacto con CNN para darnos opinión respecto a esta noticia que se recibió y también con bastante interés aquí en Chile. Muchísimas gracias, abogado. Hasta luego. Gracias a ustedes. Sí, hasta luego.